Bienvenidos alumnos, en este vídeo hablaremos sobre potencial y capacidad eléctrica. Nosotros sabemos que si tenemos una carga o un grupo de cargas, éstas generarán a su alrededor un campo, es decir, una perturbación del espacio. Es invisible, nosotros no lo podemos ver, pero si viene una partícula cargada, una carga de prueba, e ingresa en las cercanías de este campo, va a ser afectada eléctricamente. Ese es el concepto de campo. Ahora, este campo tiene una intensidad, es decir, en algunos puntos va a ser la influencia eléctrica más grande y en otros menor. Intuitivamente podemos darnos cuenta que entre más cerca de la carga generadora, la influencia del campo eléctrico va a ser mayor. En cambio, en la medida que estemos más lejos, la influencia eléctrica va a ser menor. Además, recuerden, eso estaba dado por la ley de Coulomb. Por ejemplo, vamos a poner una carga aquí, nuestra carga de prueba Q, Q0, pero generalmente le ponemos I positiva, ¿ya? Bueno, en este caso, la intensidad del campo eléctrico se le anota con la letra E y es un vector, es decir, va a apuntar hacia alguna parte, es una flecha. Y va a ser la fuerza dividido por la carga de prueba. Fíjense que hay una analogía en este tema del campo eléctrico, hay una analogía con el campo gravitacional. campo gravitacional. Aquí está nuestro planeta y la fuerza de atracción de nuestro planeta con un objeto va a depender también de cuán cerca o cuán lejos esté del planeta. Por ejemplo, aquí o aquí. Por lo tanto, el planeta también genera un campo, pero un campo de tipo gravitacional. Esto es parecido. El campo es una propiedad del espacio, ¿ya? Bueno, su fórmula es fuerza partido en la carga de prueba. Si nosotros reemplazamos fuerza por la ley de Coulomb, tenemos esta expresión para el campo. Como es un vector, deberíamos ponerle aquí alguna magnitud vectorial que nos indique que es un vector. Pero eso no nos interesa mucho. Entonces tenemos KQ partido por la distancia al cuadrado. Esta distancia es la que separa la carga de la carga generadora. Ese es R. Igual que en la ley de Coulomb. Y K es la misma contante eléctrica de la ley de Coulomb. Ahora, los científicos han inventado el concepto de líneas de campo. Ese es un concepto no real. No existen. Pero sí sirve para desarrollar los cálculos matemáticos, increíblemente. Y han desarrollado el concepto de líneas de campo eléctrico. Hay varias configuraciones. Por ejemplo, tenemos una partícula aquí, positiva. Siempre diremos que estas líneas de campo salen de lo positivo. Y eventualmente van hacia lo negativo. Entonces, si tenemos una esfera cargada positivamente, generará líneas de campo de forma esférica. No lo puedo dibujar aquí en la pizarra. Se lo tienen que imaginar. Pero no solo salen en el plano de la pizarra, sino que también hacia nosotros. Hacia afuera y hacia atrás. Formando una esfera que rodea a esta otra esfera. Las líneas de campo representan la trayectoria que seguiría una carga de prueba positiva. Por ejemplo, tenemos una carga de prueba aquí, positiva. Entonces, hay una línea de campo que pasa por aquí y seguirá esa trayectoria. Es decir, se repelerá, porque ambas son positivas. Entonces, esta saldrá por esa trayectoria. Eso representa las líneas de campo. Entre más líneas de campo haya, significa que mayor es la carga que la genera. Hay mayor intensidad de campo. En fin. Esa sería la configuración más simple. Pero tenemos configuraciones de otro tipo. Si fuera la carga negativa, tendríamos las líneas de campo apuntando hacia la carga negativa. Es decir, si ponemos nuestra carga de prueba positiva, sería atraída hacia la carga negativa debido al campo eléctrico. Tenemos esta otra configuración. Carga positiva, carga positiva, carga negativa, pongan pausa el vídeo y dibujen ustedes esa configuración de líneas de campo. Bueno, espero que hayan logrado esto. Bueno, espero que hayan logrado esto. Líneas que van hacia la carga negativa. Bueno, y otras llegarán por acá. Observen las características de las líneas de campo. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué características tienen las líneas de campo? Pongan pausa y respondan. Podemos ver algunas características. Por ejemplo, que no se intersectan entre sí. Que son abiertas. Es decir, no regresan desde donde las dibujamos. Que entre más líneas de campo haya, más intensidad tiene el campo eléctrico. Y tenemos otra configuración más cuando, por ejemplo, tenemos dos cargas de igual signo. Negativa y negativa. Dibujen estas líneas de campo. Ponganle pausa al vídeo. En este caso, tenemos que llegan, ¿cierto? A nuestras líneas, a nuestras cargas. Llega el campo. Así. En fin, se curvan. ¿Ya? Eso sería con respecto a las líneas de campo. Vamos a hablar ahora de la energía potencial eléctrica. Si hay un campo eléctrico, se genera energía potencial eléctrica. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí nuestra carga generadora de campo. Y, como estudiamos, hay un campo eléctrico que genera estas líneas de campo teóricas. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que este campo eléctrico, su influencia llega hasta por ahí. Y vamos a traer una carga desde muy lejos. Acá. Nuestra carga de prueba positiva. Entonces, la vamos a traer de tan lejos que la energía en ese lugar, la energía es cero. La energía inicial, cero. La energía de esta carga es cero porque la hemos traído desde muy lejos, desde fuera de la influencia de este campo. Entonces, para acercarla, una vez que ingresamos aquí al campo eléctrico, tendremos que ir haciendo esfuerzos. ¿Por qué? Porque positiva con positiva se repelen. Entonces, tendremos que hacer esfuerzos. Por ejemplo, ponerla hasta aquí. Voy a hacer aquí un, tal como viene un dibujito. Una mano. Esa es una mano que está empujando. Aquí está eso. Que está empujando la carga y que la está sosteniendo. Y que está teniendo que hacer mucho esfuerzo porque en general estos se repelen. Es decir, si esta persona suelta la carga, esta va a seguir por una línea de campo así, muy rápido. Por la repulsión que ocurre. Entonces, esta energía potencial eléctrica tiene una expresión matemática. K por Q, por Q pequeño, partido por la distancia de separación entre la carga generadora y la carga de prueba. Lo que quiero que se comprenda es que esta carga, en las cercanías de la otra, tiene una energía. Por el solo hecho de estar en el campo de una carga. Tiene una energía. Y esa energía se puede ocupar. Ese es el concepto que necesitamos tener. Este concepto nos va a servir para entender el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una propiedad del espacio. Y es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Eso significa que si a esta energía, la cual les hablaba yo, la dividimos por la carga de prueba, nos queda esa expresión. Porque se simplifica. Q dividido en Q se van y queda eso. A esto se le llama potencial eléctrico. Y no depende de la carga que estemos usando, ¿ven? Sino que es una propiedad del espacio. Y es independiente de la cantidad de carga. ¿Por qué? Porque esto es solo por unidad de carga. Su medida es volt. El que los maestros eléctricos le llaman voltaje. Veamos un ejemplo de esto. 220 volt. 220 volt. ¿Qué significan? Pongan pausa el video y respondan. Bueno, 220 volt significa que un culón de carga adquiere 220 joules de energía potencial eléctrica. Bueno, si realizamos un gráfico pensando en esta idea y pensando en una carga positiva, una carga generadora positiva, y ponemos una carga de prueba positiva, entonces, en la medida que aumenta la distancia, es decir, estamos cada vez más lejos de la carga generadora, la energía potencial eléctrica, perdón, el potencial eléctrico va disminuyendo. A veces se usan como sinónimos potencial eléctrico y energía potencial eléctrica, porque en realidad son muy similares conceptualmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre si la carga generadora es negativa? ¿Cómo será el gráfico? Pongan pausa y respondan esta pregunta. Bueno, en general nosotros no usamos potencial eléctrico así como así, sino que necesitamos la variación de potencial eléctrico. Nosotros lo que en la realidad no medimos potencial eléctrico directamente, sino que es variación. Es decir, acuérdense que ese triángulo significa variación, es decir, voltaje final menos voltaje inicial, o potencial eléctrico final menos potencial eléctrico inicial. Así solamente los equipos de medición pueden determinar esto, no absoluto, sino como variación. En la realidad las medidas son siempre variaciones. Algunos omiten el triángulo porque lo aceptan como una verdad. Pero como nosotros estamos aprendiendo, ponemos ese triángulo para no tener esa confusión. Si despejamos, ah, perdón, la variación de potencial eléctrico teóricamente se define como el trabajo para llevar esa carga dividido por la carga. Si nosotros despejamos, Q pasa multiplicando y queda Q por variación de potencial, y queda que la variación de la energía, trabajo o energía, lo mismo, es Q por variación de potencial eléctrico. Eso se va a tener en cuenta, ¿Verdad? Por ejemplo, por ejemplo, queremos llevar una carga de aquí hasta aquí, de A a B. Entonces, para poder llevarla hasta aquí vamos a necesitar una energía o un potencial eléctrico. ¿Cuál es la variación? Variación de A menos variación de B. Es decir, el trabajo en llevar esta carga ahí, o la energía en llevar esta carga ahí, delta B. Variación de potencial eléctrico. Yo sé que estos conceptos son abstractos. Necesitaríamos hacer experimentos, ¿cierto? Bueno, aquí el gran desafío de esto, esto no serviría de nada si nosotros no pudiéramos almacenar cargas. Es decir, esto solamente nos divertiría como buenos científicos, ¿cierto? Pero en la práctica no serviría de nada. Entonces, los técnicos se preguntaron ¿cómo almacenar cargas? Almacenar cargas. Las cargas, afortunadamente, las cargas eléctricas se pueden almacenar en unos equipos que se llaman condensadores o capacitores. hay de varios tipos. Hay esféricos, en fin. Vamos a ver el de placas paralelas. Placas paralelas. Es un dispositivo que tiene, bueno, como siempre, esto cuesta dibujarlo en tres dimensiones porque estoy trabajando en dos dimensiones de esta pizarra. Imagínense que tienen dos planchitas, dos planchas pequeñas, ahí, una frente a la otra, por eso dice placas paralelas de un material. Entonces, tenemos que, estas están conectadas entre sí, están conectados, ahí, pero están separados una distancia de, ahí. Entonces, una placa está cargada, bueno, antes de hablar de eso, vamos a decir que entre medio le ponen un material, un material aquí, este se le llama un material dieléctrico, ¿ya? esto que le ponen entre medio de las dos placas. Entonces, el material dieléctrico, dieléctrico o, podríamos pensar, aislante. Aislante. ¿Por qué le pondremos un material dieléctrico aislante entre las dos placas? ¿Por qué querremos eso? Pongan pausa y respondan. Bueno, y nosotros conectaremos este condensador, tiene unas patitas aquí, aquí, con una fuente de cargas, es decir, algo que genere cargas. ¿Qué puede ser una fuente generadora de cargas? Respondan esta pregunta en su cuaderno, pongan pausa. Bueno, habitualmente, usamos una pila o una batería. de ahí sacamos cargas. Entonces, estas cargas que están en la pila o la batería se almacenan, es la fuente de carga, se almacenan acá. Entonces, una va a ser positiva, una de estas placas, y la otra negativa. En general, la cantidad de carga que podemos almacenar en este dispositivo va a depender de las características, en cómo fue hecho. En general, podemos decir que Q es igual a C por la cantidad de potencial que podamos generar nosotros entre medio. El potencial lo genera este, la pila. Él genera la diferencia de potencial. Acuérdense, para ir de A a B lo genera esta. Para ir de A a B es la energía que se necesita el trabajo. Recuérdenlo, potencial. Bueno, entonces, la cantidad de carga que nosotros podamos almacenar en este dispositivo va a depender de cómo esté hecho y del potencial que podamos generar. A esto se le llama la capacidad del condensador. Capacidad. Y se mide en farad o en faradios. F. B se mide como vimos en el sistema internacional en volt. Y la carga en coulomb. Entonces, se depende del material. Ahora, la pregunta es ¿de qué depende la capacidad del condensador? ¿De qué características? Bueno, tenemos que la capacidad del condensador va a depender mirando esta expresión de primero ¿qué es lo que es E? Epsilon, ¿cierto? Es lo que ya habíamos estudiado ahí. K por Epsilon cero Epsilon cero o S sub cero es la permitividad eléctrica en el vacío K se le llama la constante dieléctrica A es el área de estas placas el área y D es la distancia de separación de las placas en la realidad si ustedes investigan el circuito de un televisor de un equipo de música etcétera van a ver unas pequeñas pastillitas circulares con dos patitas aquí soldadas o ancladas en una tarjeta o también son pastillas así pequeñitas azules son de colores yo las encuentro bonitas y que van puestas ahí estos son los condensadores que traen los circuitos eléctricos su función es permitir guardar aquí energía eléctrica en forma de cargas entonces la almacenan y aunque haya corte de luz y aunque tengan ustedes el equipo apagado aquí va a haber carga guardada los equipos necesitan tener energía autónoma para mantener ciertas funciones en línea por ejemplo el reloj por ejemplo una luz LED una luz LED en fin necesitan tener energía para que aunque el equipo esté desenchufado siga funcionando por eso es muy peligroso manipular equipos eléctricos aunque estén sin estar conectados a la corriente eléctrica porque de igual manera gracias a los condensadores hay cargas almacenadas hay capacitores naturales que ocurren eso por ejemplo las lavadoras mucho cuidado cuando ocupamos una lavadora esta entera actúa como si fuera un condensador o capacitor almacena carga yo tengo una de este tipo antigua de tambor entonces es muy peligroso porque cuando uno la ocupa la desenchufa y uno cree que ya no hay peligro esto ya almacenó carga y al entrar en contacto con ellos y sobre todo que se moja cuando uno lava evidentemente se moja las lavadoras antiguas eran así yo sé que ahora son más modernas pero aún así tienen este mismo problema uno hace contacto con las cargas y eso y las cargas van a querer fluir y fluyen a través del cuerpo de la persona la electricidad es algo peligroso siempre mucho cuidado por esa razón a los dispositivos eléctricos se les conecta a tierra esta era una pregunta de la otra clase la conexión a tierra permite que las cargas salgan del equipo y no salgan a través de ustedes sino que de una conexión a tierra todo tiene conexión a tierra los edificios las casas en fin persiguen el mismo objetivo la electricidad no es juego mis estimados alumnos y lo último que queremos hablar del capacitor es cuál es el objetivo del material dieléctrico disminuye el campo eléctrico aumenta la diferencia de potencial y aumenta la capacidad K veces ¿ya? todo eso de memoria como siempre investigar ver el material adjunto hacer las tareas siempre es importante profundizar no se conformen con lo que hemos hablado aquí recuerdan circuito eléctrico lo que era circuito eléctrico el circuito eléctrico era dispositivos conectados entre sí mediante algún conductor por ejemplo tenemos una ampolleta esta ampolleta también de las antiguas lo que sucede alumnos es que la tecnología va muy rápido y bueno hay que buscar ejemplos más actuales pero las ampolletas antiguas eran así y se conectaba con unos cables a una pila yo sé que ahora existen las baterías de litio pero y ahora no existen estas ampolletas prácticamente solo existen las leds pero sigue siendo un buen ejemplo esto sería un circuito un dispositivo eléctrico otro dispositivo eléctrico una fuente de voltaje a esto se le llama una resistencia conectada por cable simbólicamente esto se anota así ahí está la resistencia y aquí está la fuente de diferencia de potencial o el potencial eléctrico entonces esto es antiguo solo estamos haciendo un recuerdo del circuito eléctrico esto era la resistencia y se mide y se mide en ohm así ohm esto era la fuerza electromatriz el potencial eléctrico que se mide en volt esto genera un flujo de corriente eléctrica a través del conductor i y recuerden que aquí estaba la ley de ohm ley de ohm que era voltaje i por r pero tiene otras formas de escribirse si despejo la i quedaría i repartido de r si despejo la r quedaría repartido en i la ley de ohm tiene distintas maneras de escribirse estos recuerdos traten de repasarlo que lo que era la intensidad de corriente era q la cantidad de carga que pasa en determinado tiempo y su medida es en amper amper recuerdan que las resistencias podían conectarse en serie y en paralelo busquen esas fórmulas así los los condensadores también pueden conectarse en serie y en paralelo busquen esas fórmulas esto esto que hemos hablado de los circuitos la ley de ohm varía para la corriente continua porque existe la corriente alterna corriente continua ya la que nosotros ocupamos en nuestros departamentos y casas es corriente alterna de 220 volt me gustaría repasar esta materia del circuito eléctrico que se estudió anteriormente para que podamos seguir adelante en este estudio revisen el material hagan la guía y espero que les haya quedado claro este tema amén Gracias.